Durante tres días, la cuadrilla de Ingeniería de Tránsito y la colaboración de la Municipalidad de Pérez Celedón realizaron una demarcación desde el cruce del Unesco, pasando por el cruce de la Tormenta y llegando a cinco esquinas. Si usted tiene que circular por esa zona, el panorama es este. José Montero, de Ingeniería de Tránsito, explicó a TV Sur Pérez Celedón el trabajo que se realizó en ese sector del Valle del General. El trabajo de Boston lo que se está haciendo es manejando como dos eventos en uno. El primero fue el cierre que se dio en el puente de la Quebrada San Rafael y que se está utilizando como ruta alterna a cinco esquinas. Y aprovechando también lo que es el PENS, que era el Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible, que implicaba unas modificaciones en la red vial cantonal. En este caso, se está aprovechando ambas y para ir creando una cultura en los conductores, digamos de que esa zona, el famoso cruce de la Tormenta, no se puede estacionar porque se crea una inseguridad vial que actualmente se ha visto con bastantes accidentes, verdad, que se han dado por el mal estacionamiento de los vehículos, por lo cual se está demarcando desde el cruce del UNESCO, lo que es línea de centro, todas las figuras, altos, sedas, tanto en la Tormenta como en cinco esquinas, y el cordón amarillo para ir creando esa cultura de que ahí no se pueden estacionar. Como ya es conocido, en ese sector se concentran dos zonas que son complicadas para transitar, tanto para peatones como conductores. Esa y la del UNESCO son zonas bastante críticas, por eso, digamos, lo que fue Ingeniería de Tránsito realizó un estudio de los semáforos vehiculares en el sitio, los cuales ya están, ya se encuentran aprobados y más bien en conjunto con la municipalidad se está desarrollando para colocar los semáforos vehiculares a la mayor brevedad posible. Ese trabajo es un preámbulo de la colocación de semáforos, que se van a ubicar en los cruces del UNESCO y Boston. ¿Se piensa que esos semáforos pueden estar antes de que termine este año? Eso está en proceso de licitación por parte de la municipalidad, entonces ellos sí serían como la institución más adecuada de decidir cómo está el proceso, pero ya sí se tiene bastante avanzado, nada más creo que lo que está pendiente es la elaboración del cartel y la publicación para recibir las ofertas. La demarcación amarilla siempre deja comentarios de todo tipo dentro de los usuarios. Digamos, no solo en esa zona, hubo un problema también muy grande cuando se demarcó el cordón amarillo en lo que es el tramo de la ruta 243 de McDonald's al estadio. Hubo y existe todavía ese problema, digamos, que no se genera la cultura de que las carreteras son básicamente para movilidad y no para estacionamiento. Ese trabajo de demarcación ya culminó.